¿Qué es la Fundación de la Junta de Castilla y León? Vamos a tener una comisión donde podemos hablar del tema, pero yo creo que lo suyo es informar en la situación en que puedan estar representadas si quieren o no estar las instituciones. Por otro lado, pues creemos que tienen que estar también personas importantes de Segovia, no solo representantes de instituciones o políticos, sino creemos que esos serían los mínimos, pero sí representantes de Segovia que estén dentro de la sociedad, dentro de la cultura, dentro de las artes, dentro de la medicina, de todos los medios que creamos conveniente que puedan de verdad ayudar a gestionar después el presupuesto que se puede tener. Y por otro lado, pues pensamos que estamos esperando a ver qué sucede en los supuestos que en estos momentos se está realizando en los juzgados para ver qué resultado se obtiene dentro de lo que pertenece precisamente a la futura fundación. Obligatoriamente, antes de marzo. Antes del 28. Antes del 38. El 28. La ley no había distinguido, dentro de lo que llamaba fundaciones de carácter especial, aquellas que tenían una participación en un banco de aquellas otras que la habíamos perdido. Y lógicamente era un marco bastante confuso y muy desigual. No podía legislarse igual para una fundación que para otra. La nueva ley lo que hace es considerarnos una, en nuestro caso concreto, que no tenemos participación en Bankia, somos una fundación normal y corriente como cualquier otra, con los mismos derechos y las mismas libertades para elegir a nuestros patronos y elegir y pensar cómo nos vamos a regir internamente. Mientras que antes el marco era otro distinto, digamos, marcado en buena medida por la Junta de Cuestiones y por una normativa que yo os digo que cogía fundaciones bancarias y aquellas otras que ahora no lo somos. Mientras que antes el marco era otro distinto, digamos, marcado en buena medida por la Junta de Cuestiones